buenas de nuevo amigos qué tal bueno vamos a hablar de un nuevo código de avería en esta ocasión vamos a hablar del código 11 para nuestra caldera saunier duval tema plus condens qué está sucediendo bueno pues que no nos está llegando corriente o señal al circuito principal lo que tiene que ver con la tarjeta electrónica el cuadro de control ahí hay un fallo no llega a señal al circuito principal a ver por qué puede ser habrá que mirar sabéis que hay calderas que llevan independiente el display no una tarjeta dos tarjetas bueno diferentes no entonces por qué está fallando puede ser que en el cableado plano que lleva pues esté mal este mordido este puede ser infinidad de cosas pero que miremos también los contactos y los cableados puede ser que la placa esté perfectamente o que no tengamos un problema que sea grave en este caso pues no nos está llegando señal a la placa electrónica vale chao